La gobernación de Risaralda adjudicó al concorcio O'Brien la ejecución del contrato de adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía Pereira-Alcalá del departamento de Risaralda. La adjudicación se realizó el pasado 3 de mayo en audiencia pública. Básicamente se tuvo en cuenta que los cuatro proponentes que quedaron habilitados cumplieran con todos los requisitos del pliego. Se tuvieron en cuenta las observaciones que ellos hicieron tanto por escrito como en la misma audiencia y el puntaje que se dio, que tenía un componente de precio, un componente de calidad y un componente de uso de la mano de obra regional. Esos tres componentes le dieron el puntaje al que resultó ganador, que fue el consorcio O'Brien, que es una firma peregrana que prácticamente fue el mejor en cuanto a los puntajes que mencionamos. Dicho contrato involucra recursos que alcanzan los 5.000 millones de pesos, de los cuales 4.600 millones serán invertidos en obras y los recursos restantes en el pago de interventoría. El contratista debe firmar el contrato la presente semana y ya empieza el contacto con la comunidad para socializar el proyecto, hacer actos de vecindad y hacer estudios previos de laboratorio y de materiales que va a utilizar durante la obra. Obra física debe empezar a verse a finales del mes de mayo, una vez se tengan los preliminares y que la comunidad tenga total conocimiento del impacto que va a generar la obra. En dicha zona se recuperará la carpeta alfáltica por lo menos en 12 de los 15 kilómetros que tiene el tramo de la vía Pereira-Alcalá, un sector que está muy deteriorado por el paso del tiempo, volumen de tráfico y por los efectos provocados por las pasadas olas invernales. Igualmente, es un tramo muy importante para el flujo vehicular entre los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.